La Asociación de Taxistas de Honduras a Taxis descarta el paro que habían anunciado hace unos días, ya que ayer sostuvieron una reunión a nivel nacional y llegaron a algunos acuerdos. Ya llegamos a unos acuerdos, la exigencia del pago de la segunda etapa del bono que se termine de pagar, porque faltan varios compañeros a nivel nacional que no les hayan pagado la segunda etapa y estamos negociando la tercera etapa, lo que es el bono compensatorio, una lucha arremial que hemos venido haciendo nosotros como Asociación de Taxistas de Honduras, exigiendo también los permisos de operación que tienen que dar por terminado este año, y también la exigencia de lo que es la reactivación para el transporte público, que antes era para el descuento de combustible, que los compañeros puedan recibir también la segunda fase, que son 6.500 a nivel nacional. Este proyecto vino para solo los concesionarios del sector de transporte a nivel nacional. Aún se está pagando el bono de la segunda fase y según lo pactado, en los próximos días les estarían entregando este bono a quienes todavía no lo han recibido. Mire, a nivel nacional nosotros tenemos un conteo que son 2.800, que hacen falta en total, que se pague el bono compensatorio de la segunda fase. Estamos exigiendo que próximamente terminen de pagar esto, para que después ya estamos negociando la tercera fase, los compañeros a nivel nacional. Recuerde usted que nosotros estuvimos 6 meses en elaborar en toda la pandemia y este bono compensatorio va a ser durante la pandemia, que todavía estamos en pandemia nosotros. ¿Cuáles son las otras peticiones que están haciendo? Las otras peticiones son también lo que es un seguro de vida para los compañeros a nivel nacional, para los compañeros caídos o muertos por accidente o muertos por enfermedad. Estamos trabajando en esto. El día de ayer tuvimos ya contacto con el secretario del Congreso, Tommy Zambrano, y próximamente vamos a tener una reunión presidencial con ellos. Estamos esperando respuesta de nuestras peticiones y felicitamos a la comisionada Piana y William, al comisionado Ruiz, que nos están apoyando en estos proyectos. Poco a poco se van dando las peticiones que vamos exigiendo nosotros. Hemos logrado muchas cosas a nivel nacional, como lo que es la Asociación de Taita de Honduras, lo que es el bono compensatorio, lo que es reactivación para el transporte público, lo que es cero pago de matrícula, también lo que es los préstamos de alivio, también que se está trabajando en esto, que ya próximamente se va a dar a luz. Y quiero decirle que la Asociación de Taita está siempre trabajando para el gremio a nivel nacional. Luciano Ortiz, presidente de Ataxis, dijo que el gobierno les está cumpliendo, pero lentamente es por ello que pidieron celeridad en esta entrega. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.